¡Hey! ¿Qué onda amigos del Facebook, Instagram, YouTube? Estamos de nuevo aquí en mi canal Me había abosentado un tiempecito Pero ya estamos de regreso Y vamos a lo que sigue El día de hoy les vamos a mostrar esta bici Que está aquí enfrente de mí Atrás de mí, perdón Y sin más preámbulos vamos a darle ¡Vamos allá! Pues bueno amigos, este... Pues lo que vean, ¿no? Está cerrado, no podemos pasar De aquí les voy a explicar un poquito Vamos a hacer zoom Y ahí a lo lejos se ven unas banquitas He visto que vienen personas a tomarse fotos Cuando cumplen 15 años, bodas y todo eso Ahí se pueden tomar sus fotos Hacer una sesión de fotos Hasta una cena romántica se puede decir Que se puede hacer ahí En un momentito más les vamos a mostrar otras cositas Que vamos a ver más adelante Y vamos por allá Y bueno amigos, estamos de aquí En un parquecito Se puede tomar una sombrita Tiene una vista muy buena Que es hacia el malecón Entonces lo vamos a ver Tiene esta vista muy peculiar Está muy padre Aquí puedes venir con tu familia A tomar un poco de aire Más adelante amigos Creo que son unos juegos Aquí puedes traer a tus niños A jugar, qué sé yo A tomar un helado Lo más importante cabe recalcar aquí Que ahí dice No tirar basura Por completo Vemos que no hay basura en ningún lado En esta zona no vemos basura Es lo que más me gusta Estamos a seguir viendo Que podemos hacer un videito por aquí Y vamos para allá Y bueno amigos Aquí estamos en una parte igual Que está muy cool Estamos aquí en un barco Que es muy histórico Realmente no investigamos mucho De esto Del Perla del Golfo Esperamos si se lo expliquemos En otro video Porque esto fue imprevisto Perla del Golfo Quiero entender Que es esta parte de acá Hace semejanza 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 Quiero pensar Que es eso Y por este lado Tenemos unos jueguitos Este Aquí igual puedes traer A tus niños A tomar un helado Agarrar fresco Libremente Hay unos Este para hacer ejercicio A los que les gusta Venir a hacer ejercicio Por acá Igual pueden venir Y aquí termina El área para correr Como ustedes pueden ver Igual Este Ahí hay arte Ahorita vamos a acercarnos Allá Para que vean ustedes El arte de aquí De De Ciudad Cargo En Campeche Los que están Los pueden ver Ustedes Vamos para allá Este es un buen lugar Para ver Las lanchas Como ustedes pueden ver Ahí van pasando Algunas Ustedes no pueden ver Una buena vista Y aquí les traigo Y aquí les traigo Los morales Que están aquí En esta pared Están muy padres El arte Más que nada Mírenlo Mírenlo Obsérvenlo Desconocemos Por qué están pintados Aquí Pero O quién lo pintó Si lo logramos Localizar Le damos los créditos Y Le podemos hacer Una entrevista A ver qué dice Por qué lo pintó Aquí está la panga La panguita La mentada panguita Que se dice Los barcos Los barcos Los barcos Los cocos Que representan Aquí a la ciudad El petróleo Ustedes pueden ver Los pescaditos Los mariscos Que se pueden ver Las aves Tiene pura tradición Es lo que me gusta Un buen fondo Está aplamada Mucha historia Aquí de la ciudad De lo que podemos Observar aquí Que está muy padre Y bueno amigos Estamos finalizado Este video Espero que les haya gustado Y nos vemos A la próxima Espero que se suscriban A mi canal De YouTube Vayan a mi página De Facebook Le den un like Me gusta Y me empiecen a seguir Y en mi página De Instagram Ahí los voy a dejar En la descripción Para que vayan A mi Instagram Se suscriban Igual Y me empiecen a seguir Que ahí voy a estar Subiendo igual Fotos y videos Todo eso igual Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos A la próxima ¡Gracias!